Merva presenta la sección salud. Los dolores intensos en la espalda baja preocuparon a doña Wendy Fallas, quien hace 8 años fue diagnosticada con espina bifida. Cuando uno le dicen ese diagnóstico uno realmente se alarma, porque son términos que uno hasta el momento desconoce. Yo empecé a sentir esos dolores un poquito más fuertes e intensos hace aproximadamente como dos años. Lo que sí me llamaba mucho la atención era que ya no era, digamos, por ningún esfuerzo que yo hubiera hecho que yo tenía los dolores. Tenía un dolor muy fuerte hacia la pierna izquierda. Esta vecina de Turrealma trabaja desde muy joven y los dolores ya eran parte de su vida. Empezaron a hacerme radiografías. En las radiografías, digamos, ya se tiene un diagnóstico un poquito claro, pero aún no certero. Entonces luego empiezan a hacerme ya exámenes más profundos como un TAC, una resonancia. Existen al menos tres tipos distintos de espina bifida. En el caso de doña Wendy se manifestó en edad adulta. Pero hay otros dos tipos que se presentan en la etapa de gestación y afectan la movilidad del bebé. Incluso, y hasta en casos más complejos, podría desencadenar padecimientos mayores como la hidrocefalia. Es una malformación congénita, que puede ser también hereditaria, que es la falta de fusión en la parte de atrás o el arco posterior de una vértebra. Entonces quedan expuestos la médula espinal y las raíces nerviosas encargadas de llevarnos la parte sensitiva y motora a los miembros inferiores, a la parte de las caderas, finteres, etc. La espina bifida oculta es la menos incapacitante pero la más común a nivel mundial. Si la madre consume ácido fólico antes y durante el embarazo, reduciría hasta un 70% el riesgo de que su bebé nazca con esta malformación. Entonces, la espina bifida es que este arco posterior no se logró formación, que se formara ese arco posterior. Entonces queda una parte sin formación. No se logró esa formación del protector de la médula espinal y los nervios. Entonces queda expuesta la médula espinal y los nervios que salen de ahí. Y luego tenemos en los adultos gente que comienza a sufrir de dolores en la espalda, en la columna vertebral, dolor a miembros inferiores. Y encontramos que generalmente hay una espina bifida, pero con un grado menor. Los especialistas recomiendan practicar natación. Este ejercicio es ideal para las personas que sufren de esta malformación en la columna, pues fortalece los músculos y les permite tener una vida normal en conjunto con el tratamiento farmacológico respectivo.